La película, que van a ver ustedes luego, está protagonizada por Lina Morgan, que una vez más no ha podido estar esta tarde en cine de barrio. Querida Lina, ¿cómo eres? Espero que vayas a verme cuando estrenen la latina. Yo lo que quiero es bailar, aunque ya no sea tu teatro, tienes ahí un palco fijo. ¿Eh, guapa? Venga, que te espero.